Este video tendrá información que aún no aparece en el anime de One Piece, si solamente ves el anime recomiendo que pauses el video en este momento. ¿Qué es Imu? Creo que como yo seguramente también tienes la idea de que sus poderes deben ser algo así como la antítesis del dios del sol Nika. ¿Pero qué es específicamente? ¿Es un demonio caricaturesco que controla las sombras? ¿O bien es un dragón mitológico que devora al sol y representa a los eclipses? ¿Es alguna otra cosa? En el pasado he hecho dos teorías principales sobre Imu. En una menciono que Imu podría estar inspirado en Baphomet, una criatura mitológica con cuernos y con una apariencia típicamente relacionada con el diablo, pero al ser el opuesto a Nika, es un demonio con una apariencia caricaturesca. Voy a poner a continuación un fragmento de mi video original al respecto porque creo que es importante para el tema de hoy. En la habitación del castillo Pangea, donde siempre vemos al Gorosei, existe notablemente un símbolo en las paredes, que si prestamos atención está constituido por dos cuadrados superpuestos, uno girado 90 grados con respecto al otro. Este símbolo es conocido como la estrella de Lakshmi en nuestro mundo, pero sabemos bien lo que representa en One Piece, es un símbolo usado en un ritual para invocar al rey demonio Satán. Cuando Brook es enviado por Kuma a la isla Namakura, los lugareños lo confunden con Satán, pues justamente Brook cae a mitad de un ritual que pretendía invocar a esta figura demoniaca. La gente de Namakura quería que Satán los ayudara a deshacerse de la tribu de brazos largos que los atacaban constantemente, y vemos con claridad que el símbolo usado en la invocación es justamente la estrella de Lakshmi. Esto no me parece coincidencia, y por tanto creo que ambos usos de la estrella en One Piece están conectados, es decir que la gente de Namakura estaba usando un ritual que en el pasado tuvo éxito. Ese ritual pudo haber sido la forma en la que Imu comenzó a existir en el mundo. Es curioso como en el castillo Pangea en la ciudad santa, un lugar cuya simbología alude a la divinidad, se posee en una de sus habitaciones más importantes un símbolo relacionado a Satán en el mundo de One Piece. Pero si trasladamos la idea a Baphomet, recordemos que aunque es considerado un demonio por la religión católica, y la supuesta adoración a este fue parte de las acusaciones que se hicieron en contra de los caballeros templarios, Baphomet es una figura de equilibrio, una deidad que no es ni buena ni mala. Baphomet siempre es representado con cuernos, y este detalle es a mi parecer muy importante. En la escena de invocación a Satan donde Brook aparece, vemos claramente tanto en el manga como en el anime, un cráneo con cuernos que podría ser de algún toro o buey. Esto quizá reforzaría ligeramente la idea de que Oda quiere darnos pistas sobre un posible demonio con cuernos en One Piece. Ya muchos habían notado en el pasado que los ojos de Imu se parecen mucho a los que muestra la máscara que estaba usando Rob Luchy en la noche, que el CP9 decidió eliminar a Iceberg y obtener los planos del arma ancestral Plutón. Esta máscara tiene cuernos, y asemeja a un buey, y podría ser una representación de Imu. Hay un cierto detalle que supe hasta que comencé a hacer los videos de misterios de los databooks, y en ese momento omití pero creo que es muy importante en esta conversación. El databook One Piece Blue Grand Datafile tiene una sección llamada, Gran Presentación de los Tesoros de Oda-sensei. Son cuatro objetos que Oda mantiene en la habitación donde escribe el manga y que son muy importantes para él. El primero te resultará bastante curioso, dice así, cráneo de vaca, artículo comprado en Estados Unidos. A su regreso a Japón estuvo a punto de quedarse en la aduana debido al acuerdo de Washington, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Pienso que es una simple vaca. Aunque el databook al que tengo acceso, que es la traducción de Editorial Panini, al español. Menciona que es un cráneo de vaca, lo cierto es que más viene de un toro o un buey, pues las vacas no tienen cuernos de esa longitud. El cráneo tiene un agujero de bala pero Oda le puso unas banditas en su patrón de cruz. Lo que es importante aquí es que Oda suele usar elementos que le gustan para incorporarlos en su obra, de hecho sus otros tres tesoros son prueba de ello. Uno es la colección de diferentes espadas y pistolas, elementos muy recorrentes en One Piece. Otros son figuras de colección entre las que destacan los siete samuráis de la película de Akira Kurosawa del mismo nombre, que fueron la inspiración de Oda para crear a los Vainas Rojas. El cuarto tesoro es un autógrafo de Akira Toriyama y creo que no es necesario ilustrar la enorme influencia que Dragon Ball tuvo en One Piece. Así que no parece tan descabellado que el cráneo tuviera cierto impacto en la obra de One Piece ¿verdad? Ahora vamos al último conjunto de pistas importantes sobre este tema. Mencioné antes que el cráneo no es de una vaca sino de un toro o un buey, esto es importante, en inglés buey se escribe Ox y la palabra Ox es una que aparece en One Piece múltiples veces de formas muy misteriosas. Una de ellas viene en el nombre de la campana Ox que se menciona en el capítulo 594 del manga. Esta campana pertenecía al barco Oxloid y cada año nuevo es tocada 16 veces, 8 para despedir el año anterior y 8 para dar la bienvenida al año que sigue, 16 veces. Para quienes no lo sepan el nombre Imu puede ser leído como 16 usando el sistema de juegos de palabras japoneses que usan números. Esto fue resaltado en el capítulo 1060 donde Imu apareció por primera vez desde su introducción en el arco del Reverie. Las apariciones del número 16 en One Piece son otro tema extenso. Por el momento quedémonos en la línea de la palabra Ox. El tocar la campana Ox 16 veces es ya un simbolismo que a mi parecer acerca a la figura del buey con Imu. Es una pista que por sí sola no dice mucho pero considerando todas las demás pistas que mencioné antes se va volviendo más robusta. Durante la saga de Skypiea Pagaya conduce un vehículo que tiene una bandera curiosa. Tiene un fondo blanco y la figura de un cráneo con cuernos. Además de eso tenemos 16 rayos que emanan del cráneo. Es una bandera que podría pasar desapercibida pero dada la enorme cantidad de simbolismos de la saga de Skypiea. ¿Será que Oda plasmó aquí una pista más? La bandera del ejército imperial japonés es un sol de 16 rayos, extremadamente similar a lo que vemos aquí. Además durante la mini historia de Enel lo que parecería ser una repetición de las letras O y X es vista en las ruinas de la ciudad lunar Virka y en uno de los murales de la historia de esta civilización vemos un objeto extraño que con algo de imaginación podemos pensar que forma las letras O-X y también I-M, es decir Ox-Im. ¿Será este objeto la forma original de Imu? La otra teoría es que Imu está basado en el mito de un dragón que consume al sol y ocasiona los eclipses. Particularmente asocié a Imu con una criatura de la mitología filipina llamado Bakunawa, quien se dice que siempre intenta devorar al sol y para evitarlo las personas suenan tambores y objetos ruidosos que según su creencia ayudan a impedir que Bakunawa devore a nuestro astro principal. De nuevo mostraré una parte de mi vídeo previo sobre este tema a continuación. He estado dándole vueltas a este tema de que Imu podría ser un dragón, después de todo él es el que gobierna por encima de los Tenryubito, palabra en japonés que significa gente del dragón celestial, su emblema es de hecho una huella de dragón y me pregunto de dónde viene tanta simbología sobre esta criatura. ¿Tiene sentido que esto se debiera a que Imu sea un dragón, o que sea usuario de una zona mitológica de algún dragón? Esto tiene sentido pues cuando vimos a Sabo entrar a la habitación del trono vacío y lanzar un ataque de fuego hacia Imu, este personaje pareció haber tomado la forma de una criatura con un hocico parecido al de un reptil, mordiendo y probablemente engullendo ese fuego. Lo que nos da esta noción de que tal vez Imu fuera un ser capaz de ingerir fuego, cosa que es típica de los dragones. Quiero hacer notar aquí un comentario del suscriptor Giovanni Hill que hace un tiempo preguntó lo siguiente, Zinc ¿puedes explicar en un video la relación de Imu con el número 89? Esto vino de que en el anime, el episodio 1089 es el que equivale al 1060 del manga, en donde vemos la destrucción de Lulusia y la aparición de Imu que no había vuelto a salir desde el Reverie. Curiosamente la reunión de Imu con el Gorosei en el arco del Reverie se dio en el episodio 889 en el anime, ¿entonces hay algo aquí? Bueno, cuando hacemos teorías solemos analizar si hay juegos de palabras en los números, práctica que los japoneses denominan Goroawase, pero normalmente analizamos los números del manga, porque Oda puede controlar en qué capítulo del manga aparecen ciertas cosas, pero el anime es otro asunto, Oda no está directamente involucrado en su producción, así que de entrada yo pensaría que analizar los números de episodios del anime no es importante, pero si es curioso que Imu con sus contadas apariciones estuviera presente en el episodio 889 y 1089 del anime, ¿habrá algo aquí? Bueno, resulta que tal vez sí, normalmente relacionamos a Imu con el número 16, que con juegos de palabras se puede pronunciar justamente Imu. El número 89 lo mencioné en un video pasado porque este se puede pronunciar Baku, que es una criatura mitológica a la que yo relacionaba con Barba Negra, basado en eso predije que en el capítulo 1089 del manga aparecería algo importante sobre Teach, pero no fue así. Sin embargo, resulta que tal vez la criatura que debía analizar no era Baku, sino Baku Nawa, el dragón de los eclipses. Según Wikipedia, Baku Nawa es una deidad legendaria de la isla de Cebu en la mitología filipina, que a menudo se representa como un dragón marino gigante. Él es el dios del inframundo. A menudo se pensaba que era la causa de los eclipses lunares, un dragón marino gigante con una boca grande del tamaño de un lago, lengua roja, bigotes, branquias y dos pares de alas batientes. Una ala es grande y la otra es más pequeña. Las alas son de color gris y se pueden ver en la parte inferior del cuerpo. Existe un mito sobre Baku Nawa que lo considera la causa de los eclipses solares y lunares. Los antiguos filipinos creían que había siete lunas creadas por el dios del cielo, Batala, para iluminar el cielo. Sin embargo, tal vez porque las lunas parecían dulces y se veían deliciosas, Baku Nawa emergió del mar y voló hacia el cielo abriendo mucho la boca y tragándose seis de las lunas. Las seis lunas que fueron tragadas se disolvieron dentro del cuerpo de Baku Nawa. Para evitar que Baku Nawa se comiera la luna restante, los antiguos filipinos tocaban flautas y tambores. Si investigamos más veremos que en China existe un mito similar, en donde una criatura oscura, a veces un dragón pero también en ocasiones un perro llamado Tiango, se comen a la luna o al sol durante los eclipses. Entonces la gente sale a sonar tambores de otros objetos ruidosos para tratar de ahuyentar a la criatura y que la luz regrese. ¿Es Imu el usuario de la zona mitológica de Baku Nawa? Tal vez, si analizamos bien la información notaremos algunas cosas interesantes. En primera, este ser mitológico es el dios del inframundo de acuerdo con la mitología filipina. Esto va en línea con la temática del Gorosei de ser demonios y la observación de Sabo al ver sus transformaciones diciendo que era un escenario infernal. No solo eso, sino que también es un dragón marino. Y eso tiene que ver con estas teorías que relacionan a Imu con alguna deidad del mar como el umibosu, inspiradas en el hecho de que Imu, leído al revés, fonéticamente es Umi, palabra japonesa que en español significa mar. Pero a la vez expanden la idea de la dualidad entre Nika e Imu. Mientras Nika es el dios del sol, el que trae luz y esperanza, el que dirigirá el amanecer del mundo, Imu es la contraparte, el que sumió al mundo en la oscuridad de la ignorancia, mediante el borrado de la historia del reino antiguo. Típicamente la contraparte del sol es la luna. Aunque en One Piece ambos astros parecen estar del mismo lado por decirlo de cierta manera, en la canción del saque de Vinks tenemos una simbología en donde una vez que el sol no vuelve a salir, es la luna la encargada de dar luz en medio de la oscuridad. Vistas sobre la relación entre la figura del sol y la luna vienen de que muchas civilizaciones relacionadas a este astro parecen aliadas del reino antiguo y de Nika, tales como Shandora, Wano o el ducado Mokomo. Por lo tanto, una figura que representa el eclipse tanto de sol como de luna, el dragón Bakunawa, es un excelente antagonista temático a lo que representa el dios del sol Nika y sus aliados con simbología lunar. Y claro, no puedo dejar pasar la referencia que nos dice que la forma en la que las personas reaccionaban ante un eclipse era tocar tambores y otros objetos ruidosos con el objetivo de ahuyentar a la criatura oscura y así terminar con el eclipse. Por supuesto, esta podría ser una referencia a los tambores de liberación, un sonido que acaba con la opresión y trae sonrisas a aquellos que han sido privados de su libertad. El dragón Bakunawa ha sido sincretizado con las deidades Rahu y Ketu del hinduismo, es decir, en el intercambio entre culturas se creía que estas eran interpretaciones de la misma deidad, conocida por diferentes nombres simplemente. Esto tenía sentido porque Rahu y Ketu eran los responsables de los eclipses según el hinduismo. Menciono esto porque hay algo interesante aquí. Rahu y Ketu son dos astros mitológicos, que se creía que estaban en el cielo pero no podían verse de forma ordinaria pues eran completamente oscuros y solo se manifestaban cuando tapaban al sol o a la luna. El mito es que eran parte de un solo ser, Rahu Ketu, quien al hacer enojar a los dioses por ingerir el elixir de inmortalidad le fue cortada la cabeza, pero como era inmortal no murió y en cambio su cabeza, Rahu y su cuerpo Ketu se mantuvieron como astros flotando en el espacio. El Navagraha o sistema de nueve cuerpos celestes de acuerdo con la astrología hindú es descrito mediante el sol al centro, los cinco planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, la luna, Rahu y Ketu. Su símbolo es el de un círculo grande que representa al sol rodeado de ocho más pequeños que son los otros astros. Este símbolo ha aparecido en One Piece en múltiples ocasiones, tales como en Shandora, Arabasta, el emblema del clan Kosuki y recientemente en la iglesia de Kuma y su padre. Es por eso que creo que vale la pena mencionar esta información, pues en One Piece el símbolo podría ser algo similar al Navagraha y siendo así, el mito de Rahu y Ketu y por ende el del dragón Bakunawa podría tener impacto en la historia. Tal vez al final, Imu sí es un dragón. El asunto es que ambas teorías que acabas de escuchar son contradictorias. Las dos a mí me parece que son muy posibles, pero tengo que decidirme. Imu no puede ser un diablo y un dragón al mismo tiempo, ¿o sí? De eso es de lo que quiero hablar hoy. Creo que para entender el poder de Imu es necesario utilizar un detalle que Oda nos mostró muy recientemente, pero que en mi opinión ayuda a conciliar ambas teorías, y de paso abre la puerta a una nueva posibilidad muy emocionante que te contaré más adelante. Verán, durante el arco de Egghead se nos revelaron los verdaderos poderes del Gorosei, o bueno, no conocemos aún su naturaleza exacta pero sabemos que se pueden transformar en criaturas de apariencia demoníaca, muy parecido a como lo hacen los usarios Zoan. Al primero que conocimos en su transformación fue a Jay García Saturn, quien se presentó con una apariencia que recuerda a los Zoans despertados como Luchi, Kaku o Luffy. Hasta aquí todo bien pero luego sucedió algo interesante. Antes yo creía que un Zoan despertado era una transformación adicional, un nivel superior de poder pero que era una transformación única que recuerda a algo así como una forma híbrida evolucionada. Pero Saturn nos mostró algo interesante, y no estoy diciendo que él sea un Zoan podría ser un demonio de verdad pero lo que nos enseñó es que puede acceder a una forma híbrida pero también una forma animal. No estoy seguro si los Zoan pueden hacer eso. No sé si Luffy, Kaku o Rob Luchi puedan transformarse en una versión despertada puramente animal, pues solamente los hemos visto en lo que podríamos decir que es un despertar híbrido. Aunque caso curioso, Yamato en Wano mostró algo que podría ser eso mismo. Yamato se transformó contra Kaido usando su fruta de Okuchi no Makami y en su apariencia podemos ver el halo gaseoso que otros usuarios despertados tienen también. En su momento yo no estaba seguro de que fuera evidencia de su despertar y más aún porque luego la vemos en un modo animal también con el halo, pero ahora me parece que es muy posible que Yamato si haya despertado su fruta y entonces eso confirmaría, que un usuario Zoan despertado tiene no solo una forma híbrida evolucionada sino un animal también. Más tarde Itambaron Vinus Juro nos mostró que él también puede usar su poder del Bakotsu, el caballo esquelético para intercambiarse entre una forma híbrida y una animal, lo que a mi parecer confirma que todos los del Gorosei pueden. Y de nuevo no estoy diciendo que los del Gorosei sean Zoan confirmados, puede que sean demonios reales o alguna otra cosa, pero el caso es que su poder sea cual sea su origen les da acceso a una forma híbrida y a un animal pura. Entonces por qué no pensar que Imu es igual, que tiene un aspecto cuando se transforma en un animal puro y otro cuando está en modo híbrido. Y aquí es donde junto ambas teorías mías, creo que en su forma híbrida Imu se va a ver muy parecido a Baphomet, con alas, cuernos, su gran corona y dos piernas. Es esta apariencia la que nos va a recordar a la figura tradicional del diablo. Su forma animal por otro lado es la que corresponde a la silueta que vimos cuando Sabo lo ataca en el Reverie, con un hocico largo que puede consumir fuego. En esa forma Imu se verá como un dragón serpentino con cola como de flecha, alas y cuernos. Quiero aclarar que no estoy proponiendo esto de forma arbitraria, y después de mucho investigar me di cuenta que en una enorme cantidad de culturas el concepto de un demonio dragón es bastante prevalente. Quizá una muy conocida, si no es que la más conocida sea la de Satán, quien en el jardín del Edén tentó a Adán y Eva con la fruta prohibida que les daría el libre albedrío. En esta narrativa se describe a este ser como una serpiente. Incluso después, en el libro del Apocalipsis, Satán es referido como una serpiente antigua y como un dragón. Pero no solamente en la Biblia existe el concepto de un demonio que tiene apariencia dracónica. Apophis, por ejemplo, es una serpiente de la mitología egipcia cuya función consiste en evitar que se complete el ciclo de puesta y salida del dios del sol Ra. Es un ser maligno que busca sumir al mundo en caos, evitando la salida del sol y a él de igual forma que Bakunagua de la mitología filipina se le atribuyen los eclipses. De manera que la idea de que Imu tenga una temática demoníaca y a la vez la de un dragón causante de eclipses no es contradictoria y más bien creo que es posible que se unan en una sola gran descripción del personaje como sucede en muchas mitologías. Así que, a mi parecer, Oda nos va a revelar tres transformaciones de Imu, una a la vez. Probablemente primero veamos su forma base, la que corresponde a la clásica silueta que todos conocemos, y posterior a eso veremos quizás su forma animal primero y luego la híbrida como pasó con Kaido. Tal vez va a ser al revés. Aunque, si tiene estas formas, ¿será que hay más? Verán, creo que todos estaremos de acuerdo, que independientemente de la escala de poder, hasta ahora el Zoan más versátil es Chopper, porque es el único de todos los que hemos visto que puede acceder a una gran cantidad de transformaciones. Al inicio lo hacía usando su Rumble Ball, pero después del salto temporal puede convertirse en seis formas diferentes, cada una con sus ventajas individuales, de manera voluntaria, y solamente es necesaria la Rumble Ball para acceder a la más poderosa de todas, el Monster Point. Nunca hemos visto a otro Zoan ser capaz de acceder a tantas formas distintas, ni de forma natural ni por medios artificiales, pero el potencial está ahí, de hecho quizá lo más parecido sea Luffy y sus diferentes marchas, pero me pregunto si será posible que con entrenamiento un Zoan pueda convertirse en más que la convencional forma animal e híbrida. Bueno, si alguien debe poder hacer eso, ese es Imu. Si Imu es como los miembros del Gorosei, y se puede transformar en un ser mitológico, y además una forma híbrida entre dicho ser y su forma base, tal vez puede convertirse en más cosas como Chopper. Pero además, si Imu es un demonio real, tal vez puede asumir muchas formas demoníacas distintas, diferentes interpretaciones de seres mitológicos de diversas culturas de nuestro mundo y el de One Peace, y eso me lleva a un caso particular muy interesante y para eso vamos a la mini historia de Enel. Mucho hemos especulado sobre los diferentes elementos de este mural en particular, en el contexto de las armas ancestrales y recientemente de la Mother Flame, pero hay un objeto en concreto que resulta todavía muy misterioso, esto de aquí que tiene como forma de Ojo. Con algo de imaginación podemos pensar que se dibujan ciertas letras en su estructura, Ox Im. Eso me hace pensar si esto que vemos aquí es una de las formas de Imu, o tal vez su apariencia original. Pero me puse a cuestionarme a qué se parece este Ojo flotante y me di cuenta que quizá está relacionado con una de las interpretaciones de criaturas mitológicas más interesantes y perturbadoras también, de todas en mi opinión. La de los Serafines, Ofanim y Querubines. No son como los ángeles parecidos a la gente de Skypiea con aspecto humanoide y alas, tal vez ya conoces este tipo de dibujos, a los que normalmente se les refiere como ángeles bíblicamente precisos. Estas son representaciones que están inspiradas en la descripción de algunas entidades celestiales, Serafines y Ofanim que provienen principalmente del libro de Ezequiel del Antiguo Testamento. Tienen múltiples ojos, alas, y se ven muy atemorizantes y fascinantes en mi opinión. El origen de Satán es el de un ángel caído, de manera que quizá Oda se inspiró en este tipo de arte para darle forma a Imu. Y quizá eso es lo que estamos viendo en el mural de la ciudad lunar Virka. Y por qué no mencionarlo, muchos relacionan a Imu con la criatura de la mitología japonesa llamada Umibosu, un espíritu de los mares que corresponde a una figura oscura gigantesca y que se ha especulado que es la verdadera forma de la sombra que se ve al final del arco de Thriller Bark. Tal vez esa es una más de las tantas formas alternas a las que Imu puede acceder como el rey demonio. Si todo esto es cierto, entonces el poder de Imu sería tan o más versátil que el del Miss Monika, y no es para menos, pues el enemigo final de Luffy debe ser alguien que no se vea intimidado ante el poder del protagonista y muy al contrario tendría que ser un individuo con poderes que hagan que incluso la locura e imaginación del dios del sol se vea como poca pieza para semejante enemigo. Pero por supuesto yo no creo que Imu sea el villano final de One Piece, sino Marshall D. Teach, barba negra. Así que quizá todo ese poder, todas esas transformaciones serán parte de su repertorio una vez que logre obtener al fin el poder Zoan definitivo, que junto a la logia de oscuridad y la paramesia de los terremotos lo convertirá en el usuario de frutas del diablo más poderoso que ha visto la historia de One Piece. Pero hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. No olvides dejarme todos tus comentarios con respecto a esta teoría y suscríbete al canal para más contenido de One Piece. A continuación agradezco a todos los miembros del canal por su apoyo, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván Tereseundos, Cristian Ledes, Macandaza, Alejandro González, Keiser X, Waldo, CH3Z93, OJCOR25, Chojócrates, Jarayuco1, López, David Dionisio, Roberto Osea, Mugiwara Ocelot, Zoidani Barrios, Agustín, Eduardo RS, Maineragon, Lucas Núñez, Diego Ahumada, Gónzil, Félix Sale, Enrique Molina, Miguel Cuda, Kops, Vaca Banana, SincroGR, Fiorella Paulini, Fede González, Jessica Pérez, Héctor, José Mosquiño, Jerónimo Angiolillo, Joff Kuhn, Gajar de Tich, Mister Don Lufito, Brian Kissinger, Cosas B, Emi, Mauricio, O Manuel Humano, Tiago Suárez, Hanna Hananomi, Pedro Teruel, Sari Aguilar, Kef06, Jack de Pájaros, Evdey Yolide, Dia de Pescazur, Leeme Lamente, Miguel Pérez, Gibran Villa, Leax Q, Benjamín Bustos, Oskrack, 04, Víctor Ponce, Andrés Yart, Federico Juárez, Alejo, Cristian Ignacio Zúñiga, Ángel Salazar, César Omar, Piax Flampe, Adrián Duarte, Juanini, José Enriquez33, Jonathan Javier Fonseca, Aragón y Nicolás Pino. Si quieres ser parte de los miembros del canal y tener acceso anticipado a los videos además de aparecer en los agradecimientos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.